¡Calla! Ahora sí, venga. ¡Ey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin de vuelta... La razón por la que no he estado grabando vídeos básicamente ha sido porque... porque era así, porque como empezó el colegio hace dos meses tuve que empezar a estudiar por los exámenes, para montar aquí mi Bugatti Roberto y gracias a eso he sacado buenas notas se podría decir relativamente buenas y gracias a eso me van a comprar un ordenador gaming aquí para poder jugar bien al Battlefield 4 vamos a ver, esa cosa, y vamos a grabarlas y bueno dentro de dos semanas, así me las compro y bueno, aquí vamos a estar dando un gameplay libre con 75 de Spores ¡Hola! Ahí está y... ¡Adiós! ¡Oh tío, cuidao! Bueno, pondré su link en el canal a ver, si me aclaro su link del canal en la descripción ¿sabes? darle a like al vídeo a los vídeos suyos a... suscribiros a su canal obviamente y todo eso, bueno y vamos a hacer aquí un gameplay libre, bueno por la ciudad no va a haber ningún tipo de spoilers ni nada a lo mejor el mapa si... el mapa diréis anda o el mapa ya lo he dicho pero eso no importa ¿Qué? que vamos a tratar la tienda que voy a ir ¿Para qué? ¿Para qué? vamos a liarla bueno, venga, vale vamos a liarla vamos a tratar la tienda está aquí, ¿no? a la de la izquierda sí, 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 esa no vamos a hacer ningún tipo de misión no os preocupéis entra tú y yo espero aquí con el moto arrancado vale, vale pégale un tiro y coge tú la... no, no, no se la voy a ir vale, venga, vale pégale tiros a los lados a los lados sin tocarle y así... bueno va, vamos bien este ya es el segundo intento que... ¿sabes? de lo que... el segundo intento el segundo intento venga, más rápido pégale un tiro al lado a los lados a las botellas venga, venga mátalo, mátalo lo mato, ¿no? sí vamos, vamos a romper, 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 romper romper, romper, romper bueno, a mí no me viene la poli he conseguido algo 9000 algo 9000 euros en el... ¿atracando? imposible ¿sí? ¿atracando esa tienda 9000 algo? pues eso no lo apuntamos, hombre bueno a lo mejor el vídeo se va a ver un poquito cortado por arriba porque no sé por qué bueno, bueno, da igual pero por arriba no se ve nada no, sí, pero se ven las estrellas como por la mitad bueno ya no puedo compiarla no, y yo que tenemos tres estrellas sí, ya lo sé no te preocupes ya voy por aquí adiós 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 otro en la cuarta bien pues está buena, eh como bien este por aquí, niña este se va muy... chido para que no me llevo por aquí es difícil, ¿no? ¿sabe que si es de noche y apagamos las luces y no seamos parados no nos ven? ¿verdad? aquí me voy a quedar aquí parados aquí no nos ven parados parados mi uno veis ¿verdad? mierda pues si uno veis me he hecho un día pues eso me funcionó mi uno veis nooo, mentira adiós y se tiene en salida es un normal es un corre corre no sé, corre puede correr pero es que no sé ahora me siento un poco de triste tranquilo si me quiere media vida no te preocupes ya te... es algo ahora lo aceleramos entonces y la policía la va a moliar yo no puedo disparar a tu, dispara tu o algo ah vale que nivel eres es que me va un montón el coche como tengo los neumaticos deportivos deportivos yo tengo una pistola ya he hecho una pistola solo una pistola de armas ahora una tienda de armas pero tampoco tendrán mucho eh creo que solo puede tener la pistola y la escopeta y ahí hubo una escopeta y una escopeta y ahí estamos tapando dios las pisturas a veces no se cargan adiós la que le he dado ahora tío yo no se que he pasado a los árboles ni ese fuego si hasta los árboles distintos no me voy a poder escapar de las 3 estrellas marca un momento la autopista marcamela va escapando por la velocidad la autopista marcamela no me va pa' adiós uy pum ya está ya está pero si estás de al lado yo siento mucho menos vale por donde entro por aquí dios los árboles tienes una... es que siempre estoy mirando para atrás sí no veo aquí vea ¿se puede saltar por aquí? sí pero ahí se me cago en la posta se me cago en la posta un tiro contrario venga a lo loco a lo mejor a lo mejor sale por la ventanilla disparado no te extrañe si lo extrañamos de frente a lo mejor te sale por la ventanilla disparado y no vayas al revés pues no te extraño no hay victoria sin riesgo pero por qué no me va bien pero avisa la policía de frente se acaba de pegar uno a la izquierda venga por aquí por aquí no me estoy ya nos vamos a ir todo tieso todo tieso vamos a seguir todo es que no me lo creo el coche de la policía va a correr como un bugatti bayern es que no me lo cree vamos adiós corren eh corren los coches de la policía corren no se lo creen ni ellos vamos Lester misión no miren ahí no miren juego de titanes ah esa misión está chula ya la he hecho yo esta grabando si es que tengo que hacer esto una comprobación porque antes pues no estaba grabando que son tres estrellas tu que no son cinco son tres asquerosas estrellas de mierda ya hemos aquí media hora no te preocupes las ruedas no lo van a pinchar porque es anti bala que es que no hay tú una rueda un mal a un culo un mal a un culo los dos unos pincen las rueda no no va a pasar nada no es que no me pince las ruedas porque es que es anti bala i que volando le pinza claro claro que sí a ver si lo puedo meter un poco ahí de de cámara lenta volando Un error, un error, nos metemos por el incierto, venga, adiós, el bugatti en la mierda, se lo meto ahora en el garaje, espérate, ya marca mi casa, y cuando entremos en mi casa, nos metemos en el garaje y se nos quita, y vamos a coger el pitango o algo, que ya que eso es, no sé, ya la tengo marcada, se me marca, bueno, no se lo marca solo, pero si pulsas, deja pulsado select, te sale, no sé de qué, gps rápido, ah, digo, me pasé, bueno, iba a poner aquí. Si tú quita la policía, y si quita la policía, no hace falta ir a la casa, espérate, 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 si nos quedamos aquí parados, vale, ya no, es que no han visto, es que yo, te lo juro, que si es de noche, y tenemos la luz a apagar, y el coche parado completamente, Ya no funcionan. ¿Seguro? No sé, esto fue antes de la actualización, a lo mejor ya, tío, es que la gente es tonta, es que es normal, ya no. No, porque sí, no, llevo 8 minutos, ah, bueno. Es que... Es que yo subiré esta noche, obviamente. ¡Dios míos, Sir! ¡Mira el morro, tú, el morro! Sí, tiene... pero tiene hecho una mierda, todavía no se vea la vuelta. No, no quiero. No, es que esto, es que esto parece una broma, ¿para qué te metes? Bueno, sí, bien. Tenía 1000 balas y ahora tengo 45. Y ya la, eso no te preocupes, ahora te dejo, ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tengo? Espera Pulsa para abajo una vez Pulsa para abajo una vez y ya está En el banco 490.745 Y de dinero que tengo yo 9.356 ¿Quieres 400.000 por lo de Por lo de 500.000 euros Que nos daba? Eso Ya lo hemos perdido creo Yo creo que ya lo hemos perdido Y los 9.000 Son eh Todavía no lo hemos perdido Es que me han dado por la cara Ya los 9.000 son Son Los de la tienda Yo tengo 2.000.000 y pico Bueno ya está Ya hemos ido Espérate eh ¿Me cojo otro coche o no? Bueno no doy va con ese mismo Márcame el aeropuerto O me lo marco yo No lo marco yo Vamos Está jugando rega Déjame conducir a mí Después Adiós Menos mal que tengo los frenos Menos mal que tengo frenos de calle O de serie No, de serie no Son deportivos Deportivos, son deportivos Son los segundo mejores Son los de serie La callejera Los deportivos Y los de carrera Creo que son los mejores Los de carrera no voy a como frenos Fíjate como frena el deportivo Es como si pones el freno de una moto En la bici Dios, es que eso El freno de un coche Es que frenas y te caes Adiós Anda, buena, eh Me he hecho un quiple Con lo que me pasó ¿Te acuerdas? Que estaba haciendo una carrera Y frené Como no tenía freno de atrás Frié con el delante Y me caí Dios ¿Has visto el horror, tío? Que con eso ¿Cómo puede andar esto, tío? ¿Y eso qué es? Ah, vale Hay que ir por arriba Pero bueno No lo conseguimos ¿Y eso qué es? El cartel de Richard Norris Es una UCI ¿Cómo que una UCI? ¿Y eso? ¿A lo que ha disparado? Era un Microsoft Fusil ¿Podremos subir? Sí ¿Dónde entramos? Por la forma Acabamos de pie Caerlo de pie ¡Caerlo de pie! ¡Jole! Completado ¡Jole! ¿Te ha gustado, eh? ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Eh? ¿Te ha gustado el salto? Sí A ver, aquí hay otro Vamos a pegar el salto antes de llegar Me da que salto Si tuviste el coche mejor Cuando tenga el coche mejor a tope Es que voy a venir aquí A ver Hay que planearlo, ¿vale? Venga Vamos Todo hay que planearlo Muy quipo ¡Dios! Vale, el ojo vivo Pero le va bien Bueno, venga Vamos a entrar Voy, voy No, es que ponga esto bien Vámonos Por el callejón ese raro, tío Sí, ya lo sé Es que podemos entrar Por el callejón O pegando un salto ¿Cómo lo prefieres? Por el callejón Que yo no me fío aquí Pero pegando un salto Está a la izquierda Bueno, aquí Por aquí Se puede entrar Andando Andando, no Por aquí Aquí esto está roto siempre Ronto Lo bueno es que no nos ponen estrellas O por lo menos antes de la actualización Vale, no Allí debería entrar Venir Un titán Ya que esto es un nivel 30 Este es un nivel 41 Por cierto Debería aparecer Si no me equivoco Ahí está ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy, uy! ¿Soy lo peces? ¡Muy, uy, uy, uy! Ah, no Y no No me lo he comprado Después llega al nivel 33 Si no me equivoco Pero lo podéis mirar Si no me equivoco Nivel 33 Y Aparecerá siempre aquí Y a veces en el aeropuerto de Trego ¿A quién le está? Al 41 ¿Cómo tú me dirías Si viene 20? Haciendo cadera Marte hace carrera Con un amigo mío ¿A dónde vamos? Vamos a la base en mitad Pero nos hemos matado ¿Dónde vas? ¿Tú tienes para caída? ¿Tú tienes para caída al menos? No ¿Pues cómo vamos ahí? ¿Para dónde vamos entonces? Espérate Podemos ir A... ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer aquí una acrobacia ¿Eso para Andrés? No, no, no Mejor no ¿Cómo? Pensamos Pensamos rápido Pensamiento rápido Pensamiento rápido ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lleva Con el titán Lo aparca Cerca de la base militar Cogemos un coche Y por una rampa que hay Pasamos a la rampa militar Ah, sí Vale, vale, vale ¡Márcamelo, márcamelo! ¿La base militar? Sí ¿Y cómo vas a dejar el zoom? El zoom con el E2 Estaba por aquí, ¿no? Estaba... A ver, espérate El barco yo si quieres A ver, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Por ahí, ¿no? ¿Eso? Ahí, eso Eso, eso Esto es un avión De ahí para arriba Sí, vamos a ir para arriba Espérate que yo me voy a poner Paracaídas por si acaso ¿Cómo te lo voy a poner? Después de subir Un ratillo De nivel Bastante de nivel Pues Te vas a inventario Paracaídas Y cada vez que te subes Paracaídas De solo un avión O a un helicóptero Pues Te da el paracaídas Gratis ¿Y yo he visto la tienda Ahí abajo? O sea La tienda ahí en medio De las montañas Sí, esa La que estaba ahí apuntando Ahora mismo No me vi de severa Por ahí va No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No estoy viendo Mira, mira A ver A ver A ver A ver si me ha subido Ya El vuelo El vuelo Quiero que me suba ya ¿Eh tú? El vuelo Esto Estás volando ¿Esto estás volando Dalea? Ya lo sé Ya lo sé Mira ahí está Ahí está el fortancudo ¿Lo ves? No, 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 no ¿Qué haces? Matado Venga Aterriza ¿Aterriza? ¿En la base militar o aquí? ¿En la base militar o en la base militar? ¿Tú estás tumbado? Que nos revientan con los antiahéreas Vale, vale ¿A dónde? Aquí Aquí ¿A qué? Tumbado ¿Dónde lo haces? Dios, 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 Dios Aquí nos van a tumbar vivos Hostia Estoy dentro de O sea Desarriza Dios, Dios ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! Yo no he visto el palo de Chossr No he visto el palo de Chossr I No hace igual Por lo menos parece maquiarla No, JR se ha revintado No me toña Adiós, ¿dónde aparecemos? Bueno, por lo menos estoy al lado Bueno, pues Vamos a hacer una cosa, corte el vídeo Y cuando lleguemos a esto Ah, no, que estamos aquí al lado Pero tú, ¿dónde estás? A ver, tú, ¿dónde estás? Yo estoy al otro lado del río Espérate que cruzo el río Con mi super negrito Nada, venga Nada, venga Se moja el traje y al minuto se hace El arresto del avión El arresto del avión ¿Tú sabes? El cargo Bob ¿Sabes cuál es el cargo Bob? El cargo Bob es... Para que no sepas el helicóptero Un helicóptero militar Que puede llevar coches con un gancho Sube ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Delante tuya? Vale, vale ¿Delante tuya? ¡No, no, no! Me cago un tío ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? Lo siento No, no, no aceptes No aceptes No aceptes No aceptes Lo que te he mandado Que sin querer te lo he mandado ¿Lo has aceptado? No Vale, mejor Yo llevo un gigadillo casi ¿Dónde estás? Espérate que llamo a mi mecánico No, porque si no perdemos el coche Eh... Ángel... Ángel, uy... Vale, eso es Vamos a coger este coche ¿Cuál, cuál? ¿Este? Es que vale Yo me siento atrás, ¿vale? No se puede Bobcat Bobcat Este es el típico coche de... Del GTA El Bobcat Es tanto en la mayoría de los GTA Con este coche obviamente no vamos a asaltar Porque va... A dos por hora, digamos ¿No? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿En la tienda militar? ¿En la tienda de armas? Tío, si yo tengo munición ya Si yo tengo munición ya ¿Yo no? ¿Pero coche? ¿Pero pa' qué la quieres? Si no vamos a matar nada Si es que vamos a coger los cazas del tirón Ya está Yo no soy militar en caza, tío Nunca he sido militar en caza O... Tienes que seguir, no Bueno, aunque yo tampoco soy un experto Pero bueno Oh, pistola perforante ¿Qué pasa? ¿Tenía algo nuevo de la pistola? Ah, no Que la tengo ahí No puedo comprarme nada, tío Ya, yo sí ¡Cómprate un paracaídas! Tampoco puedo ¿No puedes? Entonces todavía no puedes usar paracaídas, ¿no? Hasta el nivel 11 Bomba de fibra Estoy comprando bomba de fibra Para reírnos un poquito ahora después Vale, no te preocupes Que para el siguiente vídeo Voy a echarme hace carreras como tú Y voy a tener... No, vale No, no, no No, no Yo decía que este coche parece que es más bueno Que el Fathom, ¿no? El Fathom El Fathom, sí Phantom, este es el Phantom Este es el coche oficial del canal Fathom El coche oficial del canal, ¿no? Fathom Péganme una paliza al tío Péganme una paliza al tío Péganme una paliza al tío No, no, que nos viene la poli ahora ¿Que viene la poli? Sí, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿A quién? Al este ¿A quién? Al este Este es uno de los... De la... Bueno, de la historia Sí, sabes que me metáforo Voy a mal ese que me quita la... Las estrellas Del tirón Si hubiéramos tenido esas tres estrellas Al tenerla podría haberlo llamado Y por 500 euros me las quita ¿Qué policías hay delante? Vale, buscamos Es que tengo que ir controlando Hay que quitar el nivel de buscada Adiós ¿Me estoy grabando dinero? Vale, no puedo ahora ¿Cómo que no, hombre? Tenemos que perder a los polis de vista Y después Entonces ya podremos... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como que no Porque he perdido la polis de vista Sí, ahí te ven, ¿no? No, 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 no Y después bajamos Estuvimos en... Perdón Bajamos en modo... En modo equipo A, ¿sabes? Bajamos ahí, ¿qué pasa? Entonces lo quedamos Para que él te haya llamado otra vez Aléster de modesta ¿Te sé que hay coche? No, no, no Te preocupes Son frenos malos Ya, tengo una nota Pero pierde los polis de vista Bueno, claro Estamos cerca, estamos cerca Entonces tenemos que crecer Puente ¡Perdito! Yo, Dios, sé Que pasa el surmundo En serio ¿Cómo se quieren pasar a las cosas? Dios, aquí tiene que haber Algún coche bueno Porque aquí siempre pasa un coche ¿Sabe? Como digamos Vamos como en... El... El... El R8 ¿Qué te pasa por aquí el R8 o algo? A ver, este no Este, a mí Este, 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 este Este es bueno Este, este, este Solo pocas luces tiene, sí Menos luces que la feria sale Coge el blanco, el blanco, el blanco ¿Me coge el blanco? Coge el blanco Coge todo el otro ¿Tú sabes cómo entrar o no? ¿Tú sabes cómo entrar? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo entrar? ¡Pate, pate, pate! ¡Pate, pate! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Me voy yo en otro coche ¿Puede? Yo te sigo a ti No, no, tú me sigas Yo te sigo a ti No, no, tú me sigas ¿Tú no sabes cómo entrar? ¿Tú sabes de verdad? No sé Bueno, sé Pero a veces me sale como Como Papá, no me sale a veces ¿No? O sea, yo me quitan las coches No, 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 no Que me encanta quitar eso ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Uy! Quita el nivel de mixta De mixta, perdón ¡Adiós! ¡Seri! ¿Te espera aquí? ¡Pero espero! ¡Pero rápido! Quedan muchos que queden ¡Espera! ¿Sabes que llevamos ya 22 minutos? Eh... Al mismo no Al mismo no Nada más que Vamos a robar el caso Vamos a intentar robarnos Y ya está, ¿vale? Venga Sígueme No te choques contra nadie Tienes que ir petado Ah, vale, ya Fuera de su parte Venga, ya se puede volver Un 3 Y me hago un 3 Corre petado, petado, petado Que viene un tanque Tú, ve buscando a ver donde hay tanques Y donde no haya tanques Te coges eso Te coges ese de casa ¿Vale? ¿Cargobol? Empieza a cogerse el de casa Que estén dentro de... ¡Adiós! Un cargobol va por nosotros Bueno, cargobol no importa Ese cargobol no hace daño ¡Chergobol no le dañen! ¡Ese cargobo un badito! ¿Visteis? Suerte Y... Y la... Y los militares Van a por los que tienen menos nivel Y van a por ti todos ¡Ahí tanqueza, ahí! ¡Aviéntame! ¡No! 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 ¡Pero mal que tenemos la puntería! ¡Y muero! Vamos nosotros por nuestra cuenta, ¿sabes? Para hacerlo nosotros. ¿Has muerto? ¿Has muerto? Lo malo es que nada más que mueres... Nada más que mueres es que pierdes... Espera, te lo pedí mi coche. Me pedí que me venga un coche aquí o algo. Es que si no me mato aquí media hora. Contacto. Mecánico. ¿Has muerto? Sí. Es que... Qué coraje, tú, qué coraje. ¿Te necesitas algo, eh? Cuando llegues, déjame saber. Pues la bati, la bati, venga. No ha salido mal, es que me da un coraje porque estoy montado ya en el caza y ahora me giro la vista y veo que está ahí un tanque delante mía. Me pego un tiro, falla y cuando voy justo a subir me pego contra el cañón. Y hasta ahí llega mi historia. Y mi vida también. Adiós, qué rápido. Espérate, me voy a pegar un meco al tío este. ¡Pum! 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 ¡Ah, súbete! ¡Por blanquito! ¡Por blanquito! ¡Súbete! ¡Por blanquito! ¡Es que es poco tiempo, súbete! ¡Es que es igual! Venga, entramos así a la base de mitad. No, no, con mi moto no, eh? ¿Qué es? Con mi moto no, porque pierdo la moto, me viene la poli. Vale, vale. Así no se puede subir, ¿eh? Con esto no se puede saltar. Tienes que saltar por el otro lado. ¡Mete la vuelta! Por el otro lado, ¿eh? Por el otro lado. ¿Conduzco yo mejor? Ah, ya voy. Tú sigue defiendo. Hasta el puente. Tú llegas hasta el puente. Y después cruzamos el puente. Y por el otro lado, pues ya pegamos el saltito. ¡Qué buena, tío! ¡Conduzco yo! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Que se cae! ¡No! ¡Pum! ¡Me cae de boca, tú! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡Mira mí súper caxta! ¿Viste? ¡Motográfico! ¿Y yo el motor me la pongo? Porque el motor me la pongo. Mira, un secretito, un secretito. En las motos, ya no sé si ahora, pero... En la actualización anterior, antes de la actualización esta, la nueva, si ibas en moto y te acercabas un poquillo para adelante, o sea, echabas el joystick izquierdo para adelante, te iba más rápido la moto. Pero ya sigue, pero ya sigue. ¿Sí? Vale. Porque, supongo que sería porque eres más aerodinámico o algo. ¡Adiós! ¿Esto qué es? ¡Diós! ¡Uy! Mira, mira, me voy a pintar un poste de la cara porque vale. ¡No, no, no, no! ¡No disparen, no disparen! ¡Oca! ¿Ese es un tipo? ¿Ese claxon qué es, tío? Uno que he comprado yo. ¿Tengo ese claxon o el otro? ¡Ey! ¡Tarada ta! ¡Tarada ta ta! ¡Esparte que te voy a poner chaneles! Vale, chaneles. Me quedáis, me quedáis. Me quedáis. ¿Qué es lo mejor? creo que es que me cago en ti he muerto ¿sabes? he muerto, es que me ha petado, me ha reventado, lo que llega a ser reventado ¿sabes? por dentro las tripas, todo eso se me ha regurgitado dentro de la barriga y me voy a coger este coche, pero alto que es tío, que no freno maldito ¿qué pasa? que eres tú ¿no? has sido tú ¿no? ¿seguro? que yo soy tío, que estamos matados en todas reglas, hostia que viene la policía, venga venga a recogerme, voy a hacerlo yo, voy a hacerlo yo por mi cuenta y ya, no, no, que estoy aquí, que estoy aquí, ven, ven que estoy aquí, es que ha sido tú, es que ha sido tú, no sé, no sabía que había sido tú, fíjate que llamo al Lester, venga rápido, 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 tírame pa' ya, tírales, 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 igual es, el UberWatCentiment, mira, por este creo que te damos 9000 euros, si lo vendía, ¿derecha, derecha, derecha? ¿derecha? ah, vale, por aquí, todo tíeso, tíeso, ahí, izquierda un poquillo, ahí, ahí, tú, corre, 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 jajaja, esta bota venga, dale, 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 rápido, 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 izquierda, ahí, ahí, todo tiempo, 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 todo rápido, todo para adelante, y ahora te voy a decir dónde quiero que me dejes, eh, ahora gira a la izquierda, aquí, en esta curva, en esta curva, gira a la izquierda, déjame ir, dentro del hangar, dentro, dentro del hangar, aquí, frena, 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 este que llegue a Poli, este es mío, este es mío, ahí, pero, pero, corre, salta aquí, espera, me he intentado, me he intentado, intenta llevarte a la Poli, a los militares, tengo un tanque, ten cuidado, corre, despega, tengo un tanque, tengo un tanque, tengo un tanque, que tengo un hecho, cata, wuuhuuu, me quedo sin marear y no voy a cata, ya está, me he perdido la Poli, ya está, estoy para arriba, todo, me cargo al, me, 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 me cargo al helicóptero, bueno, sabes que ahí no va a conseguir el cata, muchas gracias, si muere pondré, pondré una vela a tu mano, si muerto, muerto, si, 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 niК, si, si Bien, ya he perdido la polis ¿Dónde quedamos? Pues tú y yo, ven a recogerme con el caza ¿De dónde vas? Que yo no sé aterrizar el caza aquí Es una cosa muy rara, ¿eh? Ay, no sé, yo qué sé Espera, voy a salir a la carretera Que está... Muy bien, a tomar por culo Llama, llama tú, eh... Llama tú esto ¿Por qué? Tu mecánico ¿Cómo se llama? Ah, pero tú tienes que comprar una casa, ¿no? No Cómpratela, yo, ya que tienes 400.000 euros 400.000 euros ¿Cuánto? Ángel, ¿qué he conseguido? Eh, Ángel, uy, perdón ¿Cuántas veces te he dicho ya, Ángel? Venga, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Venga, ¿dónde estoy yo? Que ya tengo el esto preparado Para el despegue Venga, rápido Adiós, es verdad que yo no te puedo recoger Esto no cabe en dos personas ¿Qué me gustas? Pero no, no Esto no cabe en dos personas Bueno, ¿de voy o no? ¿Qué? Que en esto no caben No caben dos personas Ya lo he intentado Vale, vale, vete Yo he pillado un taxi Vale, vale, vale No, pero no, 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 no No, pero no, 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 no Vamos a atacar a ese militar En tono En venganza de tono Para vengar Tu serviste al ejército Bueno, el ejército Con la cara, estoy atacando al ejército Tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Yo No, 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 que se va el taxi Que se va el taxi Que puta, voy a ver Intento Y murir ¿Cómo se llama el mecánico? Mohamed, no es broma De eso ha sido muy gracioso Perdón Se llama mecánico Ya está Ors Mutual No, no, ese es el seguro De vida Y muerde Lo vamos a dejar aquí Son 32 minutitos 33 ya Y lo dejamos, ¿no? Así ya mañana Nosotros vamos a seguir jugando, ¿no? Pero ya mañana grabamos más Adiós, estoy en el barro Me aparezco aquí ¿Y yo a la misma hora, no? ¿No, Adri? ¿Mañana a la misma hora? ¿Mañana a la misma hora? ¿Tú qué es domingo mañana? ¿Mañana no creo que es grave? No, mañana no El viernes que viene O el sábado que viene Bueno ¿Mañana cuándo? Despídete tú Bueno, pero ¿mañana cuándo? No sé, mañana a ver si podemos Ya veremos La vida está llena de misterios Venga ¿Y yo qué hace el cacha aquí? Venga Despídete Despídete Venga Adiós No, a ti no te despide uno Bueno, venga Y yo como me despido No me rayes Yo dile Venga Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós Fuera Venga Dilo Venga Adiós Tío Bueno Ese ha sido el final ya Si os gusta lo que estoy haciendo ¿Vale? Venga Y Bueno, espero que haya gustado ¿Cómo entro por la fuerza en el taxi? ¿Por la fuerza? O sea, ¿para robar el taxi o para jugar? ¿O para montarte? Para robarlo Deja pulsado triángulo Bueno, déjame ya despedirme Bueno Esto es que ha llegado todo Es acordar de suscribir, comentar Y darle a like ¿Sabes? ¡Dale a like! Y eso ha sido muy copión Pero bueno Y bueno Si os gusta darle a like Todo lo que he dicho Y Bueno Haré más vídeos de hecho Adiós 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 Adiós